Bien, pues vamos a comenzar con la primera ponencia. Según el programa, y desde luego tengo el enorme placer de poder presentar a don Jorge Padilla. Desde luego para mí es un auténtico privilegio contar aquí con el profesor Padilla en este congreso. Ningún estudioso de los sistemas de información crediticia puede obviar los trabajos que al respecto ha escrito nuestro ponente también, muchos de ellos junto con Marco Pagano, economista y doctor por la Universidad de Oxford, centro en el que también realiza un máster en Economía. En la actualidad lidera el equipo de política de competencia en Compax Lexcom en Europa. Ha compatibilizado su actividad profesional con la docente e investigadora impartiendo clases de Economía durante varios años en Barcelona, en la Graduate School of Economics y ha sido investigadora en prestigiosos centros, en el Centro de Investigación en Política Económica en Europa. Tiene desde luego numerosas publicaciones en revistas de reconocido prestigio y hoy se puede decir que desde luego es una auténtica autoridad en el tema del que nos va a hablar. Y sobre todo porque, y no sobre todo en este tema, es de lo que maneja a la perfección, es un experto en política de la competencia, propiedad intelectual y, por supuesto, también derecho bancario y financiero. Y sobre todo es, como digo, uno de los pocos investigadores españoles que ha estudiado en profundidad el impacto económico de los sistemas de información crediticia, convirtiéndose en una referencia internacional en la materia. Creo que el itinerario correcto es ver cuáles son las consecuencias económicas del problema, que los problemas que nos vamos a plantear aquí, para luego tratar de darle una vestimenta jurídica y tratar de solucionarlos. Así que, sin más dilación, le cedo la palabra. Puedes empezar cuando quieras. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los organizadores y a ti, Matilde, en particular, por la invitación y por tener la oportunidad de compartir los resultados de la investigación de muchos años con todos ustedes. Investigación sobre el impacto económico de los sistemas de información crediticia para la eficiencia de los mercados de crédito. Y muchas gracias por tus amables palabras, que además han elevado el listón de las expectativas, con lo cual me da incentivos todavía mayores a realizar una buena presentación. Bien, vamos a hablar de economía, pero voy a hacerlo sin fórmulas. Voy a hacerlo desde una perspectiva intuitiva y espero que sea activa. Claro. Lo primero de lo que tenemos que hablar es que tenemos que caracterizar qué entendemos los economistas por un mercado de crédito. ¿Cómo modelizamos un mercado de crédito? Y lo hacemos, pues como cuando uno diseña un mapa, no lo hace a escala 1-1, porque sería totalmente irrelevante. Intentamos simplificar y extraer aquellas características que nos permiten entender cuáles son los elementos fundamentales de funcionamiento, los problemas que afectan a ese mercado de crédito. Lo primero que hablamos es de que tenemos dos tipos de agentes en el mercado de crédito, los que prestan y los que toman prestado. Los bancos y los inversores, si lo puedo hacer, si puedo simplificar de cara a esta presentación. Y el banco tiene dinero, pero no tiene ideas. Y el inversor tiene ideas, pero no tiene dinero. Y eso genera una complementaridad y proporciona la oportunidad del intercambio y de que se generen ganancias del intercambio. Porque el banco puede canalizar esos fondos hacia el inversor para que el inversor realice esos proyectos de inversión y genere unos retornos superiores. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de una serie de pagos, de un precio, que son los tipos de interés, pero también a cambio de garantías. El inversor proporciona garantías al banco porque esos proyectos de inversión son proyectos arriesgados. Y una forma de intentar moderar el coste, el precio de los fondos, de los tipos de interés, es proporcionar garantías. Mayores garantías, menores tipos de interés. Esta es una forma muy simplificada de entender el mercado de crédito. Pero no podemos entender un mercado de crédito si no entendemos, además, de que en ese mercado de crédito existen problemas de información asimétrica muy graves. Los bancos tienen fondos y no tienen proyectos. Los inversores tienen proyectos, pero no tienen fondos. Pero los bancos no saben realmente quiénes son esos inversores, ni saben realmente cuál es la calidad de los proyectos de inversión en los que quieren utilizar los fondos que los bancos poseen. Tienen un problema de información asimétrica en torno a la calidad del inversor, a la calidad de los proyectos de inversión, a que ese inversor tiene derecho. Y esto lo conocemos en economía, lo denominamos economía como un problema de selección adversa. Se pueden producir problemas de selección adversa como consecuencia del hecho de que tenemos inversores que son heterogéneos, tanto en sus características personales como en el tipo de proyectos de inversión a los que tienen acceso, y que los bancos no son capaces de distinguir quién es quién, quién es el fiable del no fiable, quién es el que tiene proyectos de inversión buenos del que no los tiene. Pero además existe otra dimensión adicional de información asimétrica. Y es que el inversor, a la hora de recibir los fondos y los emplea en su proyecto de inversión, pero ¿va a ejercer ese proyecto de inversión, va a invertir, va a ejecutar el proyecto de inversión con el celo necesario? ¿O va a utilizar un menor esfuerzo del que el banco requeriría, del que el uso eficiente de esos recursos requeriría? ¿En qué medida ese inversor no va a utilizar los fondos de una manera apropiada? No digo ya de que los desvíe para otros usos, que también podría pasar, pero que no emplee el celo necesario, que realice el esfuerzo necesario para asegurar que esos proyectos de inversión llegan a buen puerto. Y hay un problema de información asimétrica, porque el banco, el que empresta, puede no tener la capacidad de observar qué es lo que está haciendo el inversor con los recursos que le ha prestado. Y no solo puede que no lo pueda observar, es que es posible que no pueda ni siquiera inferirlo como consecuencia de los resultados que se obtienen. Porque cuando un proyecto de inversión fracasa, puede ser el resultado de la mala suerte, y no necesariamente del hecho de que el inversor no haya realizado esfuerzo. Esto es lo que conocemos en economía como un problema de riesgo moral. Estos problemas de selección adversa son particularmente graves, porque pueden generar la ineficiencia del funcionamiento del mercado de crédito. De hecho, pueden incluso llevar al mercado de crédito a colapsar, a no funcionar, a enfriarse de tal manera de que no exista ese mecanismo de canalización de recursos, de ahorros, hacia proyectos de inversión. Y permítame que explique el mecanismo, por qué puede pasar esto. Lo voy a hacer en primer lugar haciendo referencia al primero de los problemas de información asimétrica que he mencionado, que es el de selección adversa. Tenemos inversores heterogéneos. Inversores heterogéneos, tanto en sus capacidades personales, como en el tipo de proyectos al que tienen acceso. Los bancos no saben quién es quién. Esto genera riesgo. ¿Qué hace un banco cuando se enfrenta a riesgo? Pues entiende que la probabilidad de repago es menor. La forma de compensar una menor probabilidad de repago es elevar los tipos de interés. Cuando me paguen, que me paguen bien. Pero este ajuste, de hecho, no soluciona el problema. Porque el problema cuando se elevan los tipos de interés es que, ante esa elevación de los tipos de interés, diferentes tipos de inversores reaccionarían de manera diferente. El señor que es un señor que tiene un buen proyecto de inversión dirá, oiga, me están subiendo los tipos de interés, me están reduciendo las ganancias que tendré en caso de que tenga éxito. Y eso puede paralizar su decisión de tomar crédito. El señor que tiene proyectos de inversión mucho más arriesgados lo que piensa es, bueno, mira, con una alta probabilidad no voy a pagar el tipo de interés más elevado, pues, mire, este mayor tipo de interés no me supone ningún tipo de problema. Allá voy. Adelante. Voy a pedir ese crédito. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tenemos un problema de selección adversa. Porque la elevación de tipos de interés lo que hace es seleccionar dentro del mercado a aquellos prestatarios que tienen peores proyectos de inversión, que suponen un mayor riesgo. Si en respuesta a este problema volvemos a elevar los tipos de interés, volveremos a excluir del mercado a aquellos prestatarios de alta calidad y llevaremos al mercado a aquellos que son de baja calidad, a aquellos que tienen peores proyectos de inversión, en un círculo vicioso que puede llevar al colapso del mercado. ¿Cómo se resuelve el problema de selección adversa? En principio, el problema de selección adversa se resuelve mediante la petición de garantías. El banco solicita garantías. El banco intenta cubrirse ante el riesgo de impago solicitando garantías. ¿Bajamos la velocidad para el proceso? Tengo tendencia a hablar muy rápido. Pido disculpas a los traductores. Sí, sí, sí. Yo también. Otorgar garantías por parte del inversor es una forma de resolver este problema. Ya no se eleva el tipo de interés, sino que se otorgan garantías. El coste de la garantía es tanto mayor cuanto menor es la calidad de los proyectos de inversión que uno intenta financiar, porque la probabilidad de impago es mayor y, por tanto, la probabilidad de perder la garantía es también mayor. La garantía no genera una selección adversa, no excluye del mercado a los buenos y trae al mercado a los malos inversores. La garantía hace justo lo contrario, trae a los buenos y excluye a los malos, porque son aquellos que tienen una menor probabilidad de repago los que van a ver un mayor coste de otorgar garantías. Luego, las garantías, y es que las garantías se puedan ejecutar y que se puedan ejecutar eficientemente, resuelve el problema de selección adversa. Pero lo hace a un coste. Y lo hace al coste de que los proyectos de inversión que se financian no son necesariamente los mejores, son los de aquellos inversores que pueden otorgar garantías. Algo similar sucede con el problema de riesgo moral. El problema de riesgo moral, recordemos, consiste en que el prestatario puede no realizar o llevar a cabo el proyecto de inversión con el celo que el banco desearía. Incluso puede desviar el uso de los fondos a usos alternativos. Y el banco tiene una capacidad limitada para observar qué es lo que está sucediendo. Y tiene una capacidad limitada para inferir qué es lo que ha sucedido en función de los resultados. Mayor riesgo, por tanto. Esta forma de riesgo moral es mayor riesgo. ¿Cuál es la respuesta al mayor riesgo? Una elevación de los tipos de interés. Pero la elevación de los tipos de interés vuelve a tener un efecto perverso. Y el efecto perverso es que al elevar los tipos de interés se reduce la rentabilidad esperada que el inversor puede obtener cuando realiza esfuerzo. En otras palabras, se reduce la compensación por el esfuerzo. Se reduce la compensación por trabajar duro para cumplir con el proyecto de inversión. Con lo cual, al reducirse esa rentabilidad, se reduce el incentivo a ejercer esfuerzo, se vuelve a generar un círculo vicioso, porque aumenta de nuevo el riesgo. Lo cual llevaría a un nuevo incremento de tipos de interés, y así ad infinitum, al posible colapso del mercado. ¿La solución? Las garantías. Las garantías elevan el coste del fracaso. Al elevarse el coste del fracaso, se proporcionan incentivos para la realización del esfuerzo. ¿Problema? De nuevo, podemos estar financiando proyectos de inversión, no porque son los mejores proyectos de inversión, sino porque los inversores tienen esas garantías. Además, las garantías tienen un lado oscuro, de hecho, tienen varios lados oscuros. El primero es el siguiente. Cuando los economistas modelizamos los mercados de crédito, como en la mayoría de las ocasiones cuando modelizamos cualquier mercado, solemos suponer que todos los agentes de ese mercado son extremadamente racionales. Son el homo economicus, que maximiza beneficios con un conocimiento y una capacidad de proceso que envidiaría incluso los chips de nuestros smartphones. Pero, en realidad, los individuos no son tan ultra racionales. Y, en particular, sabemos por los estudios que han realizado los psicólogos a lo largo de los años que muchos de nuestros empresarios son elevadamente optimistas. Creen que la probabilidad de fracaso es nula. Creen que todo proyecto de inversión es bueno, porque es su proyecto de inversión. Los mercados de crédito están llenos de inversores optimistas. El problema con los inversores optimistas es que no valoran adecuadamente las garantías. Están dispuestos a ofrecer todo tipo de garantías. Ofrecerían como garantía a su familia, a su madre, si fuera necesario. Porque piensan que nunca van a fracasar. Y, si no van a fracasar, pues entonces no hay coste de la garantía. La presencia en el mercado de empresarios optimistas distorsiona el funcionamiento del mercado de crédito porque hace que haya un tipo de individuos que pueden tener proyectos de inversión bastante malos, por no decir que muy malos, que están dispuestos a dar muchísimas garantías. Cuando tenemos empresarios optimistas, las garantías pueden generar un problema. Y el problema que pueden generar es una selección adversa de otra naturaleza. Ahora no es que traigan al mercado a inversores con malos proyectos de inversión o a inversores incapaces. No, van a traer al mercado a inversores optimistas. Inversores optimistas que van a ofrecer elevadas garantías. Garantías que justificarán que se les entregue crédito a ellos y no a los que no están dispuestos a entregar dichas garantías, que pueden ser los empresarios realistas con buenos proyectos de inversión. Generando una espiral de crédito basado en garantías, pero con proyectos de inversión no fiables. Que si colapsan de golpe como consecuencia, por ejemplo, de un shock macroeconómico adverso, lleven a todas esas garantías al mercado, garantías que al intentarse ejecutar tendrán un valor muy limitado y harán que los bancos se encuentren con un montón de proyectos de inversión malos, con unas garantías que una a una podían tener sentido, pero que en un contexto macroeconómico adverso no tienen valor ninguno. Y esto, supongo que cuando se publicó este artículo en el año 2000 no sonaba tan normal, después de lo que pasó en el año 2008 y lo que pasó en el 2012, pues nos suene bastante más razonable. Este es uno de los lados oscuros de las garantías, que traen adentro a los optimistas. ¿Y cuál es la solución? La solución es limitar el tipo de garantías que se puede ofrecer. Como sucede, por ejemplo, en contratos hipotecarios en los Estados Unidos, tal y como ilustró el profesor Thomas Jackson de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Pero ese no es el único lado oscuro de las garantías. No solo pueden generar un problema de sobrecrédito a empresarios optimistas, de financiar proyectos no realistas a cambio de garantías, sino que además afectan a los incentivos de los bancos. Los economistas, cuando modelizamos los mercados de crédito, normalmente no solo no incluimos empresarios optimistas, sino que siempre utilizamos a todos nuestros agentes, son ultraracionales, sino que además hacemos un supuesto bastante curioso, y es el supuesto de que los únicos actores en el mercado de crédito que tienen problemas o que pueden presentar problemas de riesgo moral, que pueden ser no tan laboriosos o cumplidores como deberían de ser, son los inversores. Los bancos, en nuestros módulos, suelen ser unos ángeles caídos del cielo. Pero los bancos también tienen incentivos. Los bancos también son humanos. Los bancos también pueden realizar mayor o menor esfuerzo, por ejemplo, monitorizando la calidad de los proyectos que van a financiar, haciendo una labor de screening. Claro, ¿por qué hace un banco una labor de screening para determinar si el proyecto es bueno o malo? Porque quiere cubrirse ante el riesgo de impago. Pero si el banco recibe una garantía y, por tanto, ya está cubierto ante el riesgo de impago, ¿para qué va a incurrir en los costes de monitorización y de screening? Sus incentivos a monitorizar, a estudiar, a analizar los proyectos de inversión que va a financiar se ven reducidos una vez recibe garantías. Por eso hablábamos en este trabajo, junto con Marco Pagano y el profesor Michael Manoff de la Universidad de Boston, de los lazy banks, de los bancos vagos, de los bancos que no monitorizan los proyectos de crédito porque reciben garantías y, por tanto, están cubiertos contra el posible riesgo de impago. Desde un punto de vista del banco, lo que quiere es cubrirse del riesgo de impago. Lo mismo le da hacerlo vía colateral que mediante monitorización del crédito. De hecho, prefiere hacerlo vía colateral porque no tiene que gastar en montar un sistema de escrutinio y de análisis de esos proyectos de inversión. Desde el punto de vista social, por el contrario, lo que queremos es que los bancos monitoricen y estudien los proyectos de inversión. El colateral, desde el punto de vista social, es que las garantías son una mera transferencia de renta de unos agentes a otros. La monitorización de los proyectos de inversión permite que los recursos escasos, que los fondos escasos que poseen los bancos, se canalicen a buenos proyectos de inversión y no a malos proyectos de inversión. Luego, por estas dos razones, al menos, las garantías tienen un problema. No solo el problema que mencioné al comienzo de mi presentación, de que son capaces de resolver, pero solo en parte, los problemas de riesgo moral y selección adversa, sino además porque pueden generar una distorsión del flujo de crédito desde buenos proyectos de inversión, hasta malos proyectos de inversión, malos proyectos de inversión gestionados y realizados por empresarios optimistas que no tienen una visión realista sobre la naturaleza y las características y la posible rentabilidad de sus proyectos de inversión. Y además de estos dos lados oscuros un tanto sofisticados, sabemos que hay otros. Las garantías generan problemas sociales cuando se ejecutan. Las garantías pueden generar un mayor riesgo o aversión al riesgo en los empresarios, porque el empresario que fracasa una vez no tiene una segunda oportunidad. Y aquí he introducido dos referencias clásicas, una a Henry Ford y otra a Milton Hershey, a dos empresarios que quebraron Ford más de una vez, si no recuerdo mal, tres veces, que fueron capaces de tener no solo una segunda, sino una tercera oportunidad hasta que tuvieron éxito. Las garantías y la quiebra pueden generar además un fenómeno de estigmatización social muchas veces injustificado. Y por eso estoy colocando la figura de Abraham Lincoln, que también quebró en numerosas ocasiones. Pero entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un mercado de crédito que inherentemente se enfrenta a problemas de selección adversa, que inherentemente se enfrenta a problemas de riesgo moral y estamos diciendo que las garantías no resuelven los problemas realmente e incluso, en algunas ocasiones, pueden generar problemas adicionales. ¿Qué podemos hacer? Porque obviamente queremos resolver los problemas de selección adversa y de riesgo moral, de información asimétrica, porque queremos asegurar que el mercado de crédito fluye y funciona. Una posibilidad es introducir mecanismos de intercambio de información entre los bancos, mecanismos de intercambio de información que veremos ahora cómo pueden resolver los problemas de selección adversa y de riesgo moral. Y para ello vamos a considerar un mercado de crédito donde existen esos dos problemas, tanto el de selección adversa como el de riesgo moral, donde tenemos empresarios con diferentes proyectos de inversión, donde podemos tener incluso empresarios que son optimistas y donde tenemos empresarios que están sujetos, como todo individuo, a un problema de riesgo moral. Pueden no querer ejercer el mismo tipo de esfuerzo o el esfuerzo que sus acreedores quisieran. El crédito en este mercado, por tanto, es caro. Es caro porque hay altos tipos de interés y altos tipos de interés para cubrirse, porque los bancos necesitan cubrirse de esos riesgos que he mencionado anteriormente. Y además está sujeto a racionamiento. No hay crédito para todo el mundo porque no hay crédito sin garantías sustanciales. En este mercado de crédito, de forma natural, la relación que se establece entre banco e inversor es una relación repetida en el tiempo. No es una relación puntual como en los modelos más clásicos de la economía. Hay una relación que se va repitiendo. Y como consecuencia de esa repetición, los bancos aprenden de sus prestatarios, de aquellos a quienes financian. Aprenden dos tipos de cosas. Aprenden sobre si han pagado o no pagado. Son capaces de observar sus impagos y su nivel de endeudamiento. Y esto, cuando hablamos de impagos, información sobre impagos, tradicionalmente lo caracterizamos como información negativa. Pero también aprenden información positiva. ¿Qué proyectos están realizando? ¿Qué éxitos o fracasos han tenido? ¿Cuál es su reputación en tanto que empresario? ¿Qué balances tienen? ¿Qué otros activos financieros han conseguido? ¿Saben sobre su recorrido? Y esto representa lo que conocemos como información positiva. En los modelos económicos a los que voy a hacer referencia se consideran tres escenarios en términos de intercambio de información. El escenario base, el aburrido, el de no hay ningún intercambio de información y ese ya hemos pasado algún tiempo analizándolo. Va a haber problemas de selección adversa, de riesgo moral, altos tipos de interés, racionamiento del crédito, garantías sustanciales, con su lado oscuro. Pero lo vamos a comparar con dos escenarios alternativos. Uno, en el que solo se intercambia información negativa sobre impagos, para ser más concreto. Y otro, donde se intercambia también información positiva. Vamos a ir a un extremo en el que suponemos que lo que se comparte es prácticamente el tipo del inversor. ¿Se es capaz de determinar este inversor? ¿Es un buen inversor? ¿Con buen proyecto de inversión? ¿Es realista o no? Lo que queremos comparar cuando comparamos esos escenarios es en qué escenario ganan más dinero los bancos, en qué escenario la eficiencia económica es más alta, el bienestar social agregado, sumando tanto los beneficios de los bancos como todo el excedente del consumidor, de sus clientes, los beneficios de los inversores y de los mercados en los que esos inversores implementan o llevan a cabo sus proyectos de inversión. El impacto sobre los beneficios bancarios es fácil de entender. Cuanto más información se comparte, en el corto plazo los beneficios bancarios se reducen. De hecho, las ventajas informacionales que un banco tiene con respecto a sus clientes representan una barrera a la entrada a otros financiadores en la competencia con respecto a sus bancos. En el corto plazo, el impacto de intercambiar más información sobre los beneficios bancarios es reducir los beneficios bancarios. Cuando se pasa de no intercambio de información a un intercambio de información negativa, los beneficios bancarios se reducen. Cuando se pasa de intercambiar información negativa a intercambiar información positiva, los beneficios bancarios se reducen aún más. Porque, aunque puede ser, como veremos a continuación, que se mejoren las condiciones de información asimétrica en el mercado, lo cierto es que se mejoran, pero todos los bancos operan en un, en inglés diríamos un level playing field, un mercado perfectamente equilibrado, en el que compiten agresivamente por esos empresarios que ahora saben quiénes son, quiénes son inversores, que saben que tienen buenos proyectos de inversión, y que saben que van a trabajar adecuadamente y realizar el nivel de esfuerzo adecuado. Con lo cual, todas las rentas que genera el intercambio de información son apropiadas, en último término, por los clientes, por los inversores y por la economía en su conjunto. Porque se realizan más proyectos de inversión, mejor financiados, mejor ejecutados, en beneficio de la sociedad en su conjunto. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, bueno, muy bien, hay una transferencia de rentas desde bancos hasta la sociedad. Los bancos son más seguros, los bancos van a enfrentarse menos problemas de solvencia, pero sus márgenes de intermediación se van a reducir, la sociedad se beneficia. Pero, ¿qué tipo de intercambio de información beneficia más a la sociedad? ¿La información positiva o el intercambio de información negativa? Intuitivamente, si no hiciéramos análisis económico, la respuesta primera sería, a más, mejor. Si la información positiva no solo conlleva intercambiar información sobre impagos, sino sobre las características de los prestatarios, pues debe de ser mejor. El análisis económico nos dice que eso no es necesariamente verdad, que depende. Y esta es la típica frase de los economistas, depende. ¿Y de qué depende? Como decía la canción. Pues depende de dos factores. Tenemos dos problemas. El problema de selección adversa y el problema de riesgo moral. El problema de selección adversa solo se puede resolver de manera perfecta si se intercambia información positiva. Es solo intercambiando información sobre las características de los inversores y de sus proyectos que se puede resolver de manera completa el problema de selección adversa. Esto podría contribuir a resolver en alguna medida el problema de riesgo moral, pero no del todo. Porque si los bancos conocen que yo soy un tipo trabajador y que tengo buenos proyectos de inversión y fracaso, van a seguir teniendo dudas sobre si he fracasado porque he tenido mala suerte a pesar de ser un inversor tan estupendo, o porque en ese momento he decidido que ya había trabajado bastante en mi vida y que mejor me relajaba. El intercambio de información negativa solo sobre impagos no permite resolver el problema de selección adversa de forma perfecta, porque lo único que sabemos de cada inversor es si pagó o no pagó en el pasado. No podemos tener una idea sobre cuáles son sus características personales o la naturaleza y rentabilidad de sus proyectos de inversión. Pero el intercambio de información negativa tiene un impacto brutal, muy significativo, sobre el problema de riesgo moral. Porque ¿qué van a hacer los bancos cuando reciban información negativa? Cuando reciban información de que este inversor en concreto no ha pagado. Van a revisar su idea, su a priori, sobre la calidad crediticia de ese inversor. Van a reducir su estimación de dicha calidad crediticia. Y a ese inversor le van a pedir más garantías y le van a pedir un mayor tipo de interés. ¿Qué es lo que quiere, por tanto, un inversor? Evitar, o va a intentar hacer, evitar caer en el impago, porque si cae en el impago, sabe que va a pertenecer o va a ser clasificado en ese grupo que va a ser tratado de manera adversa por parte del menor mercado de crédito. El que sea un mal inversor es un mal inversor, pero el buen inversor va a tener un pánico. Va a tener pánico a tener mala suerte y caer en el mal grupo, en el grupo de los que impagan. Porque en ese momento, el banco, si solo tiene información negativa, si no tiene ninguna información positiva, lo único que puede inferir es que este señor no pagó. Y le va a colocar junto un montón, en el mismo grupo, que un montón de otros inversores, que otros muchos inversores, que son malos. El pánico lleva o proporciona incentivos. Bueno, alguna gente se queda paralizada, pero lo normal es que proporcione incentivos. ¿Incentivos a qué? A evitar el impago. El intercambio de información negativa, por tanto, puede tener un impacto muy significativo sobre la reducción de los problemas de riesgo moral. Si lo que nos preocupa fundamentalmente en determinados mercados de crédito es el riesgo moral, los intercambios de información negativa pueden tener un impacto positivo sobre el funcionamiento de mercado de crédito superior a los mecanismos o los intercambios de información positiva. Y esto no es solo teoría. Marco Pagano, uno de mis coautores, y uno de sus coautores y buen amigo, Tulio Giappelli, realizaron un estudio, estudiando, un estudio econométrico, que vinculaba la extensión y desarrollo de los mercados de deuda en diferentes países en relación a una serie de factores explicativos, entre los cuales se incluía la existencia o no de mecanismos de sistemas de intercambio de información y donde se distinguía entre sistemas de información positiva y sistemas de información negativa. La variable a explicar era el ratio entre el crédito bancario y el PIB del país. Y se utilizaban determinadas variables para explicar ese ratio, como, por ejemplo, en primer lugar, la tasa de crecimiento del PIB, la existencia o no de un sistema de legal enforcement, de rule of law, de estado de derecho, la protección de los derechos de los acreedores, el origen legal, si estábamos hablando de un país donde se aplica el common law o donde tenemos derecho civil de estilo francés, alemán o escandinavo. Y además, y esto es lo que queda, son las dos variables que se incluyen en el recuadro, la existencia o no de sistemas de intercambio de información, positivo o negativo. ¿Y qué es lo que vemos? Tenemos cuatro columnas. En las dos primeras tenemos el ratio crédito bancario con respecto al PIB. En las dos segundas tenemos una medida de riesgo crediticia. ¿Qué es lo que sucede si miramos a la fila negative information only? Es decir, solo se intercambia información negativa. Vemos que en las dos primeras columnas tenemos dos números positivos, 29, 38, 36,46. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se intercambia, que en aquellos países donde se intercambia información negativa, el mercado de crédito está más desarrollado que donde no se intercambia información ninguna, que es el escenario base. Y sin embargo, vemos dos números negativos en las otras dos columnas, las de credit risk, las de riesgo crediticio. Quiere decir que la introducción de un sistema de información negativa reduce significativamente el riesgo crediticio con respecto a países donde no existe tal ningún tipo de sistema de información. Hemos visto cómo el sistema de información crediticia, cuando incluye información negativa, tiene por tanto un impacto muy positivo sobre el desarrollo del mercado de crédito y el riesgo de crédito. Los mismos signos se obtienen cuando miramos la fila inmediatamente debajo, donde se intercambia tanto información positiva como negativa. Pero si comparan las cifras, lo que verán es que los impactos son más pequeños. El signo es el mismo, intercambio de información positiva y negativa, mayor volumen de crédito bancario, menor riesgo, pero los impactos son más reducidos que cuando solo se intercambia información negativa. Lo cual nos viene a decir que puede ser que queramos limitar el tipo de información que se intercambia. Voy a saltarme esto y en razón de tiempo voy a avanzar en esta otra dirección. Creo que, al final, como todo, hay una complicación adicional que tenemos que tener en consideración, que puede justificar el por qué queremos intercambiar o qué queremos que nuestros bancos intercambien más información adicional a simplemente la existencia de impagos. Y esto tiene que ver con el hecho de que, de nuevo, cuando acercamos nuestros modelos a la realidad de los mercados de crédito, nos tenemos que dar cuenta de que este modelo con el que he estado trabajando hasta el momento, en el que existe un banco y un inversor, es extremadamente simplificado. Porque, en realidad, la experiencia nos dice que los inversores, los inversores europeos, toman crédito de muchos prestamistas que operan con muchos bancos. Las estadísticas nos dicen que prácticamente el 85% de los negocios en Europa toman prestado o operan con más de un banco. Y esto genera un problema adicional. Yo presto a un inversor, yo soy un banco, presto a un inversor, pero cuando le estoy prestando, no sé si otros bancos van a prestarle dinero posteriormente. La evaluación del riesgo que realizo cuando reproporciono ese préstamo debe de tener en cuenta la posibilidad de que el inversor tome otros créditos, porque eso va a afectar a la probabilidad de repago. En caso de insolvencia, ¿cuántos acreedores van a ir contra la masa de la quiebra? Además, debo de entender de que el inversor tiene un incentivo oportunista a tomar créditos adicionales, e incluso a tomar créditos adicionales otorgándoles prelación con respecto a los créditos anteriores. Y que los bancos que vienen después tienen también un incentivo oportunista a proporcionar ese crédito si obtienen una prelación con respecto a los créditos anteriores. Esto genera un problema que puede de nuevo generar efectos de colapso de mercado. En un trabajo reciente de Marco Pagano y otros coautores lo que nos vienen a decir es ¿cómo se resuelve este problema? Y en aras al limitado tiempo que tenemos lo que vienen a decir es bueno, de nuevo los sistemas de información crediticia nos pueden ayudar, las garantías per se no nos van a ayudar, pero en este caso los intercambios de información sólo sobre impagos no nos van a ayudar. Necesitamos información sobre el nivel de endeudamiento no sólo el nivel de endeudamiento pasado sino también el nivel de endeudamiento corriente y de hecho en un sistema que se vaya actualizando continuamente de tal manera de que el banco pueda evaluar en cada momento del tiempo cuál es la posición, la deuda la posición de ese inversor no sólo con respecto a sí mismo sino con respecto a todos los otros bancos. No debemos de esperar el impago tenemos que ir introduciendo elementos de información positiva para que el intercambio de información funcione de manera eficiente. Para concluir los sistemas de intercambio de información resuelven los problemas de selección adversa y de riesgo moral. Son buenos pero los bancos no necesariamente se benefician de su existencia. en el largo plazo desde luego aumenta su solvencia disminuye su riesgo pero les puede forzar a competir muy agresivamente. ¿Podemos pensar por tanto de que van a surgir estos sistemas de intercambio de información sin intervención regulatoria? Sin una intervención gubernamental? La respuesta es compleja en algunas circunstancias sí en otras circunstancias no. En algunas circunstancias podemos confiar que el mecanismo de la interacción entre los bancos aunque les fuerza a competir agresivamente su deseo de evitar el riesgo y de limitar por tanto su exposición ante bank runs u otro tipo de colapsos financieros les lleve a intercambiar información de motu propio y sin intervención externa. mediante sistemas en los que aparezcan terceros agentes y se establezcan algunos tipos de penalidades sobre el proporcionar eventos tales como el proporcionar información incorrecta etcétera, etcétera. Pero en muchas ocasiones podemos tener que intervenir que proporcionar un impulso regulatorio bien facilitando la creación de registros de información privados bien creando registros de información públicos para mejorar la información y para mejorar el intercambio de información. Y tenemos que tener cuidado en especial con no generar asimetrías. Este es un resultado mucho menos conocido en la literatura. De hecho uno de los autores del trabajo en el que estoy citando aquí es también un economista español también valenciano como en mi caso Vicente Cuñat. ¿Qué nos vienen a decir estos dos autores? Y es muy importante especialmente hoy en el que estamos hablando de la introducción de los fintech en la economía. No podemos generar nos vienen a decir dos tipos de empresas financieras. Aquellas que están obligadas a intercambiar información y aquellas que no están obligadas a intercambiar información. Todos tienen que intercambiar información. Si decidimos que negativa solo solo negativa si decidimos que negativa y positiva negativa y positiva pero no podemos crear dos tipos de financiadores de bancos o de empresas dedicadas a la financiación. Porque si tenemos operadores que proporcionan crédito pero que no están sujetos a la necesidad a la obligación de intercambiar información con otros esto va a generar dos tipos de problemas. Uno los malos empresarios pueden intentar los malos inversores pueden intentar ocultar sus fracasos con estos inversores mientras piden crédito a aquellos que sí que están obligados y que están regulados generando burbujas. En segundo lugar se puede producir un fenómeno que en economía llamamos de cream skimming. Es decir estos buenos estos financiadores pueden tener unos menores costes van a tener además unos clientes cautivos porque ellos no comparten información pueden ver aumentar su rentabilidad con respecto a terceros. Voy a concluir solo con dos palabras. En primer lugar porque sé que hay un montón de estudiantes en la sala diciéndole que uno no investiga estas cosas simplemente porque se levanta un día y dice voy a estudiar sistemas de información. En mi caso tuve la suerte de conocer al profesor Marco Pagano que me permitió primero criticar sus trabajos y después trabajar con él. Y en segundo lugar y en relación con el coste de las garantías tuve la desgracia familiar de que quebramos de que mi familia quebró. Lo perdió absolutamente todo. No hay segunda oportunidad y la segunda oportunidad a mi familia se la proporciono el hecho de que yo dejé de ser un académico y pasé a ser un consultor y dediqué mis esfuerzos a entender por qué alguien que conocía muy bien que era mi padre que sabía que era un buen inversor que sabía que era un señor muy trabajador había fracasado concluyendo que era un señor muy bueno pero muy optimista y que además le habían proporcionado créditos que no habían sido monitorizados y él había entregado todas las garantías que no debía de haber entregado. Muchas gracias. I was wondering first of all thank you very much for this presentation and especially your contribution in the literature as regards this topic I just was wondering if this is not only a part of the story and we should not consider also first of all behavioral economics and the fact that information and personal data are almost almost all the times of historical nature so the issue of behavioral economics and the rationality especially when applied to consumers and then if also we should not consider the economics of giving second chances to that doors to consumers especially because this information system gives a memory to the system and finally again in economic terms I apologize I'm a lawyer you 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 criticize rightly so the issue of security but I was also wondering to what extent personal data and information then become a security itself a reputation of collateral if you like it but they become a security in a way so if this has been considered in the economic analysis thank you right I think that your questions are we haven't as far as I understand we haven't or I can recall at the moment we haven't looked at what are the the first start implications of these changes of information it is true that you know in the first part of my presentation I was advocating in favor of limiting you know the collateral that is offered because that provides a second chance and at the same time I fully agree with you that an information exchange mechanism is going to generate memory in the system and therefore you know it may be more difficult for an entrepreneur to try to to have a second chance what I would say is an interesting topic for research I think that it may point in the direction for exchanges of positive information and not just of negative information in the sense that exchanges of positive information are more likely to tell us things about the characteristics of the individual and therefore allow creditors to ascertain the extent to which he may have not been he may have defaulted at lack as opposed to you know lack of lack of commitment or insufficient effort but I think that that to the extent that I know has not been researched there is another important consideration that I haven't touched upon which is the impact the connection with privacy and what it means and the extent to which you know this information is you know in a sense you pay the bank in different ways you pay with your interest rate with your collateral but also with the personal information that you are providing is that actually from a privacy perspective better to exchange information about positive information than anything else if somebody is going to have your own information I actually think that it's better that everybody else has it than just one the worst thing that can happen to you is to have somebody with an information monopoly and finally I haven't touched upon another important issue which is the extent to which the exchanges of information can be used by investor by banks in order to collude I think that I have I have not taken into consideration the possibility of collusion but that simply tells us that this is a fascinating topic where people should do more more research and definitely you know what is in there and I have been describing today is just the beginning of the research in this very interesting area I just had a question with regards to your mentioning the setup of a public or a private credit register I was just wondering how you can imagine a business model for a private credit register where the way it should function is to share information I mean my understanding is that they withhold information that others don't have that's how they make money obviously otherwise you just have one monopoly of one big private credit register that has all the information centralizes it and then selectively sells it to banks but then again it's not in the interest of what you're saying is information sharing whereas public credit registers for instance they are open they don't really charge for consulting them so their business model is only operational costs and not you know hoarding or monopolizing information so how do you see your recommendation of information sharing compatible or incompatible with private credit registers and the business model right there is a problem there I mean the problem is that each bank you know may not be willing to pay much to the private register to share information when it thinks that sharing information is actually going to dilute its informational rents and that's why in many circumstances you know in the models that I was referring to you're not going to have private registers emerging and you're going to have to need public intervention the only way in which you can sustain a private register or as a matter of economic theory you can you know support the existence of private registers is if you take into account a dynamic relationship that is you know the bank is concerned about sharing information about its own borrowers because it's going to lose those informational rents but at the same time is concerned about lending to people that are not good people that you know he or she doesn't know about they're coming to their town and you don't know whether you should lend or not and in that sense if you are given additional information that's positive for you and you may be willing to pay for that information that may generate a quid pro quo and if you take a dynamic perspective under some circumstances means that the private register may emerge it's not going to make a big fortune it's going to basically handle you know be able to charge to the different banks the cost of handling that information but it may it may emerge as we saw for example you know institutions of this sort even emerging in the medieval period in the you know within the Hanseatic League or the Italian cities I mean we think that we are inventing everything these days but these things emerge but they require a lot of trust a long time perspective and 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 this balancing of you know my informational rents against the risk that somebody is going to come in and unless I have information I may not be able to deal with them profitably Muchas gracias Yo no sé si hay una pregunta yo sí quería hacerle una pregunta porque es que ciertamente como además es un experto en materia de competencia en cuanto a las consecuencias económicas que se han descrito pues a mí me parecen claras y como os he leído pues realmente las comparto pero el problema es yo creo que en cuanto a compartir dado que tenemos ahora un proyecto de ley de protección de datos en marcha el diseño jurídico del intercambio de información positiva yo entiendo que no debe de ser el mismo en un mercado financiero muy concentrado o en un mercado financiero poco concentrado porque en un mercado financiero poco concentrado los prestamistas tienen incentivos para compartir de manera voluntaria como ocurre por ejemplo en Estados Unidos información positiva sin embargo en un mercado tan sumamente concentrado como por ejemplo nos podemos encontrar en el caso español que tras la crisis se ha producido una concentración bancaria importante la voluntariedad en el intercambio de información positiva que era lo que se caracterizaba en los sistemas privados no parece que tenga mucho sentido en un mercado que está muy concentrado y cabría plantear obligar a las entidades prestamistas incluso plataformas de cloud lending a compartir datos que quizás la manera más eficiente pregunto en un mercado muy concentrado yo no sé si la razón por la que no se comparte informaciones depende del grado de concentración la historia en Estados Unidos esto vincula con la pregunta anterior en Estados Unidos tenemos que entender que existe una fragmentación del mercado de crédito que tiene una naturaleza geográfica porque los bancos aunque existen obviamente bancos que cubren todos los Estados Unidos hay muchos de ellos pero también existen muchos bancos con presencia local y esto ocurre en un país donde además existe muchísima movilidad geográfica por lo tanto hay un problema de selección adversa grave es decir si yo me desplazo pues desde Boston hasta California si no soy capaz de traer conmigo mi información crediticia me puedo encontrar con que en California tengo problemas de acceso al mercado de crédito en ese contexto en el que existe fragmentación pero no tanto en términos de cuota de mercado en cada localidad sino de que tenemos una fragmentación geográfica y elevada movilidad geográfica los bancos tienen probablemente un incentivo mayor a intercambiar información en el caso español probablemente no sí que es verdad que tienes un punto de razón en decir cuanto mayor el grado de concentración menor el incentivo a compartir probablemente sea verdad ¿por qué? porque aunque creo que es de segundo orden pero creo que es verdad ¿por qué? porque como he comentado anteriormente el impacto de intercambiar información es reducir los beneficios bancarios cuanto mayor son tus beneficios bancarios de partida porque el mercado está más concentrado más vas a sacrificar y por tanto menores incentivos vas a tener a compartir información luego hay un efecto ahí pero es un efecto que en el caso que no aplica exactamente a Estados Unidos la historia en Estados Unidos es un poquito diferente muy bien bueno pues ya muchísimas gracias por la intervención y enhorabuena por ella y vamos a dar paso a la siguiente ponencia muchas gracias aplausos